En este vídeo os voy a compartir con vosotros este hornillo de la marca Cambin Cash, en concreto es el modelo Biwak. A mí me ha gustado mucho porque es un hornillo que tiene una gran estabilidad ya que se le acoplan como vemos estas patas y esto le garantiza que puede soportar utensilios de dimensiones algo más grandes. El sistema utiliza las bombonas, los cartuchos típicos, los CV y también tiene un sistema de encendido que hace que no tengas que, si por lo que sea se te olvida el mechero o lo que sea, pues también puedes salir del paso. Vamos a ir conociéndolo. Bueno, ya lo he sacado. Esta es la cacerola que trae el conjunto. También es verdad que venden unidades que no trae la cacerola, pero si os fijáis, es una cacerola de unas dimensiones considerables, ¿no? Está por nacer inoxidable. Aquí tiene su mango. Vamos a conocer el hornillo en sí. Bueno, pues aquí tenemos el hornillo. Como he comentado, utiliza este tipo de cartuchos con el sistema Easy Click. Mi amigo Jorge Hiperman mira un poco sorprendido el hornillo. Y bueno, pues el sistema de montaje es muy sencillo. Tenemos las patas que se insertan de una forma muy cómoda. Lo que pasa es que estoy con el móvil y... Bueno, aquí lo tenemos. Lo vamos insertando sin ningún tipo de problema. Es súper cómodo. Lo voy a comentar. Y queda de esta forma. Fijaos. Esto tiene una estabilidad... Bueno, es que no... En este caso concreto, pues... Bueno, aquí estamos viendo la cacerola que trae. Que además tiene un sistema para que no se te vaya. Además, ¿no? Aparte de... Bueno, es una... Es una maravilla. Voy a montarle el cartucho y ya lo vemos de funcionar. El cartucho se monta sin mayores problemas. Este sistema Easy Click, la verdad es que es un... Es una maravilla, ¿no? Es súper cómodo, no tienes problemas de... Eso sí, tienes que tener un poco de cuidado a la hora de... De enroscar el cartucho. Porque, bueno, las uniones son de plástico y si aprietas un poco más de la cuenta, pues... Igual puedes estropearlo, ¿no? Vamos a ver cómo se enciende. Como veis, se enciende. Y lo estoy haciendo con una mano. Fijaos, ¿no? Esto es una... Una maravilla. Tiene una potencia de... De 2600... 2600 vatios. La verdad es que... Bueno, pues... Es bastante... Es bastante potente. Eh... Según las indicaciones, eh... Es capaz de hervir un litro de agua en... Aproximadamente unos 3 minutos. Y, bueno, pues... Claro. Junto con la cacerola, el peso... Son... Algo más de... De 2 kilos, ¿no? 2 kilos y algo. 2 kilos 200, me parece. Pero, bueno, eh... Yo entiendo que... Lo... Lo interesante es poder llevarlo... Eh... Sin... Sin esa cacerola tan... Tan grande. La verdad es que es un recurso que... Bueno, pues... Es bastante más... Eh... Completo... Que quizá un hornillo camping gas... Eh... De la misma marca. Y también es cierto que... Eh... Ocupa bastante menos espacio que otras... Bueno, otras... Otros... Otros... Otros recursos. Como por ejemplo la... 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 Bueno, las cocinas estas que... Que... Que vienen con su maletín. Que también he compartido en... En... En el canal, ¿no? Lo dicho, amigos. Espero que... Que este vídeo... Os haya resultado... De utilidad. Que... Que la información os venga bien. Y... Si es así, pues... Pues nada. Nos seguimos viendo por... Por el canal. Un saludo.